Y les contamos, ella ya está pronta en el living con mis compañeras. Ella es activista por los derechos de las trabajadoras sexuales y por los derechos humanos, y dirigente y fundadora del sindicato Otras. Karina Núñez, es el momento de presentar nuestro espacio titulado Ellas. La canción que tocábamos cuando estuvimos presas, mi madre y yo, ellos van a mostrar eso. Estamos al aire. Contanos, lo que pasa es que eso pasó desde que ella llegó, ella llegó a abrazarnos. Y ahora queremos que te presentes como vos te querías presentar. Exactamente. Bien. Están viendo las imágenes de uno de mis libros y de Con qué sueña les hijes de puta. Y con qué sueña les hijes de puta, tiene muchísimos años de venir en mi cabeza y viene a raíz de esta canción que les voy a cantar ahora. Que me la cantaba mi madre, que la prendió mientras estuvo recluida por explotación sexual también. Y luego, muchos años después, me tocó estar en su mismo lugar y bueno. Adelante. El tema... Me llaman Juana la Mexicana Nací en la aduana, me enamoré No tengo padre, se me murieron con Dios, se fueron sola, quedé. Era una noche clara de luna cuando mi novio me hizo el amor. Y desde entonces soy desgraciada, que hasta mi hermana me abandonó. Hoy tengo un hijo y no lo niego. Maldigo al hombre que hijos tenga y no los sepa reconocer. Maldigo al hombre que hijos tenga y no los quiera reconocer. Adorada. Adorada. ¿Cuánto dice esa canción y cuánto está diciendo esa imagen? Esa imagen... Con esa cadena que se rompe. Es lo que para mí significa la educación. Solo la educación es la que nos va a ayudar a romper la cadena de la violencia intrafamiliar y sobre todo de la explotación sexual intrafamiliar. Porque cuando nosotros señalamos a las trabajadoras en las esquinas, ellas ya vienen desde los núcleos de sus familias y desde los núcleos de opresión del sistema sobre los cuerpos pobres para llegar ahí. En realidad, la mujer parada o la mujer trans parada en una esquina es solamente la punta del iceberg, del montón de hipocresías sostenidas durante el tiempo y, por ejemplo, en el caso de muchas de nosotras, por cuatro y hasta seis generaciones. Eso, Karina, perdón, te iba a preguntar de tu historia. ¿Vos venís de una historia de mujeres que tuvieron que ejercer la prostitución? En el caso de mi bisabuela ni siquiera pudo elegirla, ¿no? Porque ella era esclava, por lo tanto, ni siquiera pudo decir que no a los 19 hijos que le encajó el patrón. ¿No? 19. 19. Entonces, digo, estamos... Si bien estamos en el 2023, hay montones de prácticas que son todavía de 1700. Sobre todo si tenemos en cuenta que Uruguay, el puerto uruguayo fue uno de los segundos puertos que recibió la mayor cantidad de emigrantes de la madre África para la producción de hijos, para la explotación y la trata... Para que trabajaran, porque los blancos no querían trabajar. Ah, no, 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 no. ¿Es así? No, no. La servidumbre total, pero la servidumbre desde... Te podían sacar adelante un campo como te podían parir todos los hijos del patrón y ninguno con apellido, todos con su sangre, pero todos empleados. Karina, me encantó que eligieras comenzar con una canción de cuna que habla tanto de esa relación, ese protagonismo femenino de ese sufrimiento y hoy de este empoderamiento. Porque estamos hablando de algo ancestral que involucra a tantas generaciones que, como vos has dicho en más de una entrevista, cuesta tanto salir que tus hijas pudieron salir de eso, pero a través de un montón de pasos que, por ejemplo, vos como una de las figuras más visibles, supieron dar un grupo de mujeres. ¿Hay un empoderamiento femenino en eso de decir romper con décadas, décadas y décadas de explotación sexual? Yo creo que se confluyeron varias cosas. Y una de las cosas fue el politizar la salida y el romper el maternaje. No, porque yo para mí tuve hasta el año y medio o hasta los dos años más largo conmigo viviendo la whiskería. Pensando que viviendo conmigo los estaba cuidando cuando en realidad lo que estaba haciendo era naturalizar que ese iba a ser el espacio de cuidado y en el que se iban a sentir felices. Hasta que no me crucé con mujeres que me hicieron de una forma amorosa. No desde yo vengo, yo celo, yo... No. Con una paciencia infinita. Porque ustedes me verán así ahora, pero antes era peor. Mucha peor. Vengo domesticándome bastante lindo. ¿No? Pero cuando estas personas me encontraron, que una de ellas fue Diana González, Andrea Toana, Nancy Pena... Dios. Y me abrazaron y me entendieron y siguieron mis procesos y me enseñaron, me ayudaron a verbalizar que el lugar de cuidado no era yo cuido a mi hija porque la tengo acá, la veo, sé que está, la llevo, la traigo, pero está dentro de la whiskería. Perdón, Karina. Y el estar dentro de la whiskería me hizo perder a los otros tres. A los otros tres que denunciaron, fue Inau y los otros estaban conmigo. Vos dijiste recién endurecerme, si ustedes me hubieran conocido antes. Tiene que ver un poco, es obvia la pregunta, pero de irse endureciendo porque el contexto también hace que vos te vayas transformando como en una mujer como más cerrada a escuchar de repente. Se piensa como en la violencia que hay detrás de la prostitución, ¿no? Sí, en realidad, en realidad, tiene que tener mucho ovario para ser puta. Y por eso no todas nacen pa' puta. Me parece también ese dominio y esa violencia te sumerge en una ignorancia. Que es lo que le sirve al proxeneta. Totalmente. Pero eso es cuando las construyen diferente de mí o que a mí, mi abuela le enseñó a mi madre y mi madre me enseñó a mi herramienta. ¿No? Que a mí no iba a venir cualquier gil y me agarrara. Es más, nunca tuve un proxeneta varón. Tuve mi madre que fue mi proxeneta, pero nunca tuve un proxeneta varón. Nunca tuve. Y tengo, soy igual de violenta que un varón proxeneta. Y así gané las trece paradas que gané en mi pueblo para mis compañeras y la liberé. Y me tocó pelearme con Fiolo, buscados internacionalmente, y con policía y jefe de policía que mandaban las legiones. Y eso no me lo contó nadie ni se lo leía en ningún lado. En ningún lado. Eso me lo hicieron a mí. Entonces, el estar parada, el que no te suman y el que no venga a cualquiera y te manotee, eso necesita una fortaleza. Necesita una fortaleza. Y yo jodida no soy, porque no vengo de una genética jodida. Vengo de madre, de abuela, de bisabuela que la pelearon todo lo que pudieron, pero que no encontraron del otro lado. Lo que encontré yo. Eso. Estas mujeres que me ayudaron. Porque mi madre, una de las cosas que siempre me decía era estudiar, estudiar. Andá y estudiar para salir de esto, para no terminar. Ahora, dentro de todo lo que estoy haciendo, sigo estudiando, sigo estudiando, sigo capacitando. Ahora parece que voy a estudiar en la universidad para cooperativismo. Vamos a ver si me sortean. Y si no, estudiaré crochet. ¿Cómo te digo la otra? Pero algo voy a estudiar. La versatilidad tiene que ser todo, porque si no, la monotonía te mata. Te mata. Imagínate, ahora en la rural, ¿sabes que estoy vendiendo? Bueno. Ahora en la rural estoy vendiendo los libros, estos libros que son de los... Va a ser un año que los sacamos, que son las historias de los hijos de nuestras compañeras. Son 17 hijos que dibujaron con qué soñaban ellos para cuando sean grandes y a su vez les preguntamos a las mamás qué soñaban ellas cuando eran chicas y les preguntamos a las abuelas qué soñaban. Y ni sus abuelas ni sus mamás pudieron cumplir los sueños. Pero de estos niños... Hay un solo niño al que no le pudimos cumplir el sueño porque quiere jugar en Japón. Está medio complicado. No es tan cerca. Está medio complicado. En la noche Japón no podrá ser. No, no. Pero los demás se están en proceso. Pero el resto está en todo un proceso sostenido. Que eso es una cosa que para mí es importante. Porque también te genera muchísima frustración que te lo den un ratito y después te lo que... Te genera un tipo de ansiedad y un tipo de... No todos estamos con el desapego y la teoría del desapego. A los nueve... Y hay una que tiene tres años que vio que la hermana estaba dibujando que su sueño era ser cocinera. ¿No? Y ella también quería... Champó las dos manos en una... Y ella tiene todo para soñar, todo para vivir. Y tiene la suerte de que la mamá... De que la mamá... El año pasado con unos míseros 12 mil pesos, 12 mil pesos que es lo que estos se gastan comiendo un sándwich, ¿eh? Sí. Logró poner un mini emprendimiento y va a ser un año y medio que está afuera. Sin ir a trabajar a la whiskería. Divino. Karina, vos... Tu trabajo me emociona mucho porque vos trabajás mucho hacia adentro. Hoy sos una de esas mujeres que abriga a otras mujeres para poder salir de esa situación que trabaja hacia adentro. Pero también es afuera hacia lo que todos nosotros hacemos, nuestro mirar para el costado, así creamos que seamos buenas personas. El no pensar cuando decimos, usamos una palabra, cuando decimos, hijo de puta. El trabajar hacia adentro y hacia afuera ha sido tu rol de los últimos años. ¿Dónde te sostenés para esa versatilidad, para ese estar en los sueños de los gurises, también en los emprendimientos de las mamás que dejan la otra tarea y también en el resto de nosotros que precisamos tanta cátedra? De vida. No sé... Yo digo una cosa. Siempre lo pensé. Yo tendría que haber muerto en septiembre del año 1999. A mí me pegaron una paliza nueve fiolos, me dejaron por muerta 11 días en un CTI y tres meses para volver a caminar por denunciar una red de trata. El camionero que me levantó cuando hizo la declaración dijo que me levantó porque pensó que era un animal carneado. En esa situación me habían dejado por muerta. Si yo no me moría ahí era porque esto era lo que tenía que hacer. Si no te gusta la sopa, dos platos. Dos platos. Y nada. Y desde entonces, porque perdí el miedo. Perdí el miedo porque sé que ya me la jugué y si no, sé que no soy inmortal. Pero sé que cada uno de los pasos que esté dando, estoy dando no por mí, sino por las que vienen atrás. Mucha de la gente cuando recién arranqué, ¿vos sabés la primera vez que salí a la tele? Dice, esta mujer no me representa, mis propias compañeras. Mirá cómo habla, mirá cómo esto, mirá cómo lo traigo. Bueno, ¿vos sabés qué? La primera cosa que se nos ha quitado a las trabajadoras sexuales ha sido la palabra. Ha sido el poder de la palabra. El poder de transitar en las vías públicas durante el día, porque a nosotros lo nuestro es discriminación fotocromática, ¿no? De día no nos ven, pero de noche nos ven claritos. Donde andé, allá, pumba, te ven. Entonces, con esos distintos procesos que lo vas pasando a lo largo del tiempo, hay muchas compañeras que dicen ahora, no, yo no podía creer, no, porque yo, ¿qué voy a decir? Porque, y mirá que yo no sé hablar, que yo no sé... Ahora, dice, pero mirá, si la loca están todas las cosas que dice. Yo, ¿por qué no puedo hablar? Venga y hable, cuente su verdad, porque solamente usted sabe lo que le pasó por el cuero. Acá no va a venir nadie que estudia, achata el traste durante seis años, estudiando libros de otros países, a decirle qué es lo que usted tiene que sentir. Venga usted, ¿no le sale? ¿Le sale un furcio? Tápese la boca y siga, y diga lo que tenga para decir. Porque nadie va a venir a decirle a usted lo que le pasó a su cuero. Nadie. Por más libros que ya se han leído y cosas que digan, ah, tengo título de esto, tengo título de lo otro. No, vos tenés título, yo tengo cuero y la sangre. Por acá pasó todo lo que a vos te escribieron. ¿Dónde están esos que te pegaron? ¿Te los cruzás? Hay cuatro que estuvieron detenidos. Hay uno que la Intendencia Blanca le dio un sueldo de 80 mil pesos por mes, como retribución. Y hay cuatro que están en Europa, que supuestamente dicen que si vuelven lo van a agarrar. Y uno apareció haciendo la plancha sin oxígeno en el Río Negro. Yo, por eso, no, pero... No fui yo, por desgracias, pero está. Porque, no, uno, vos ya tenés una... Perdón que sea reiterativo. Toda una historia y unas anécdotas y unas cosas que ya has contado 20 mil veces y todo. Pero yo te juro que realmente para el común de la sociedad hay cosas de las que tú tenés la certeza de que existen y pasan hasta el día de hoy que la gente piensa que es de película. Claro, no pasa. Que eso acá en Uruguay no hay. No. Que no hay un entrenamiento de las chiquilinas, por ejemplo, que han tenido que patear puertas. Conta ese tipo de cosas. Que la gente entienda que esa esclavitud... 2023. Sí. No estamos hablando del siglo pasado. Estamos hablando de hoy. Eso está pasando hoy. Y esos señores de traje y corbata es con las personas que se vinculan en la noche. Sí. Los mismos que después están en otros tipos de lugares. Sí. No, y a mí lo que más me da como cosa cuando vine para Montevideo, porque yo desde 2007 militamos con las compañeras en el interior. Hace poquito que estoy acá en el pueblo de ustedes. Pero a mí me da muchas gracias ver los vestidos. ¿Qué te digo? Digo, me venía a retar. Digo, no. Te venía a hacer el lindo. Pito corto. Entonces, me da como rabia, porque digo... Porque tienen una doble vida. ¿Con qué calidad moral vos me decís? Me venía a decir a mí, me venía a gritar adelante de la gente o en una comisión parlamentaria que fuimos. Se me agarró y digo, mirá, ¿te quedás quieto? ¿O del 30 de marzo, de no sé cuánto, acá se va a enterar todo el mundo? Eso sí. Punto. Porque también se piensa que cuando uno es trabajadora sexual, te van a pasar por arriba, porque ya les perdí el miedo. Porque el problema... ¿Sabés cuál fue el mayor de los problemas? ¿Qué? Que me enseñaron el feminismo. Después que aprendí lo que era feminismo, después de que supe para qué servía el feminismo, después de que me sentí feminista, ¡ay, ya sonaron! Ni de un lado ni del otro, ¿no? Acá arraso derecho, ¿no? No le perdono, acá no se le perdono a ninguno. Pero hay redes en este país. Hace años. La primera vez que Uruguay ingresó en el radio de Interpol fue entre 1970 y 1980, donde el jefe de registro civil, hasta se llama un poroto, porque no sabés lo que era eso. La segunda empresa manufacturera de Paisandú, después de Paguicuero, era la trata de personas. Para que tengas una idea. Y había cancilleres, diplomáticos, bueno, Soriano, Soriano en Italia, el guardaespaldas, el guardaespaldas de los cónsules, no, en valija diplomática le enviaban de a seis u ocho, suba, vaya, tenga. Eso es Uruguay. Pero eso está, eso está, eso está, lo puede cualquiera, no, cualquiera no, quien tenga acceso a los archivos del Poder Judicial. No, también tengo que decirlo. No es cualquiera que se lo va a... Che, vos, pasame el expediente de 6.430 foja del expediente de trata litoral norte. No, no, no es cualquiera que te lo va a... Pero quien quiera saberlo, lo sabe. Y hubo un solo, un solo juez que se animó, un solo juez, ah, se animó a actuarlo. En la década de los 90, en la década de los 90, lo investigó, ¿no?, hasta cerca del 2000, y apareció muerto en un motel, por sobredosis, con una chica trans, cuando todas sabíamos que le gustaba más una mujer que un vaso de whisky. Pero, ¿qué pasó? El que apareciera con la mujer trans impidió que su familia hiciera la denuncia por el decoro que le iba a generar a esa persona que supieran que estaba manteniendo relaciones con la persona trans. ¿Estás hablando? ¿Está? Y eso no es de ahora, eso es de dos mil. La única que la buscó fue la madre de esa mujer trans. La buscó y murió sin saber por qué le habían matado a la hija. Vos hablás y se me parecen un montón de crónicas periodísticas, de libros que han salido, El vuelvo a la serpiente, La casita del parque, O sea, un montón de cosas. Bueno, de nuevo de la serpiente, la última que agarraron, que era la que las captaba, la vinieron a agarrar allá en Guichón. Pero hay muchas formas de luchar, aunque sean esas luchas tan desiguales como la que vos estás planteando, en las que has puesto tu vida. Has intentado estar en la política. No mi vida, no mi vida. Conste que yo, si no tuviera un grupo de compañeras que son las que me ayudan. Digo, en realidad, la que se anima a salir a getoñar, así acá, soy yo. Claro. Pero si yo no tuviera mi grupo de compañeras que me ayudaran, las que me fueran a buscar a la seccional, de que me limpiaran las heridas, o que me cuidaron cuando estuve tirada como un perro siete horas en el pasillo de un hospital porque nadie me venía a poner siquiera un apósito que me estaba yendo en sangre, si no hubiera sido por mis compañeras, yo no estaba acá. No, tal cual. Yo soy la que salgo hoy, pero acá tengo gente que me quiere. Y divina. Y claro, la que pone en primera persona esta lucha. Vos has buscado distintas herramientas y estamos redondeando esta conversación que te agradecemos. Esto de ponerte en primera persona a hablar de un tema que no es solo tuyo, es obvio, pero que hay que tener la valentía, como decías vos, los ovarios, de defender también este lugar de dignidad, de lucha y de denuncia. ¿Son los libros, es la política, dónde están los futuros pasos de tu camino? ¿Desde dónde se sigue luchando todos los días para que haya más honradez, dignidad, mirarse a los ojos y construir? Yo para mí el primer paso que tendría que haber, que esto es una súper personal, yo creo que si hubiera más educación sexual integral desde chiquito para los gurises, habría menos mujeres paradas en la esquina con ofertas de servicios sexuales porque no habría quien quien quisiera negociar la sexualidad. Claro. Para mí eso es lo primero. Pero ¿cómo con los hijos de ellos no se meten porque ellos primero quieren probar los hijos? ¿No? Entonces, la raza está hablada para todo el mundo. Entonces, hasta que no cuidamos con eso, el segundo, el sistema opresor, estructural, del sistema y la plusvalía que genera los cuerpos marginados, marginales y de las mujeres sobre todo pobres, le sirve al capitalismo. Por lo tanto, no van a dejar de producir, ya sea en prostitución, en servidumbre o en cuidado. Cualquiera de los tres ejes le genera plata, le genera plusvalía el sistema. Entonces, ellos no van a querer perder. Clarita, clarita. Tenemos que cerrar la entrevista. ¿Puedo hacer una pregunta antes de cerrar, chiquitita? ¿Cuál es su opinión? Soy virgen. Dios te está hablando, ¿qué tenés para decir a Dios? No, no, esa no era la pregunta. No, no, eso es muy serio. Eso es muy serio. Si Dios me estuviera hablando, le diría, gracias por dejarme viva y por dejarme ver lo que comenzaron mis ancestros. Porque solo estoy terminando mucho de lo que empezaron mi bisabuela, mi abuela y mi madre. La pregunta de Dios sería, ¿qué opinión tenés en relación a la de Romina Celeste y PNADES que está pasando en estas últimas horas? Bien, a Romina Celeste le mando un abrazo, le mando un abrazo, le deseo fuerza, pero sobre todo le deseo claridad en las acciones. A las personas que transitan por explotación sexual y sobre todo con una interseccionalidad, ella es una una chiquilina del interior, fue menor de edad cuando llegó, sucedió y yo, a mí, la podrán dibujar de lo que quieran, esto no tiene color político, a los gurises se los protege, a las víctimas se les cree. Ese es para mí la premisa. Después podemos hablar de cualquier otro muro, pero en este muro atrae la muchacha. Estos libros, ¿dónde los encontramos? Y me imagino que deben tener también una finalidad de seguir nutriendo toda esta red de apoyo, ¿no? Este libro, este libro... Que no es para beneficio de ninguna persona. No, son de esas. Para otras. Claro, por eso. No, son de las mamás. Exacto. Las mamás de los niños que participaron en este libro son... Pero tenemos un tema, salimos... Nosotros acá en Montevideo los vendimos todos, la gente nos abrazó de tal manera que en una semana vendimos los 561 que había para acá. Pero a las compañeras en el interior el estigma y la discriminación es tan grande que ahora en junio se va a hacer un año y ellos todavía no han podido vender sus libritos. Ah, no, no. Con el atenuante de que, bueno, tú me voy a tomar una licencia porque me tiene, me tiene, me tiene, me tiene mal y fue lo que nos hizo salir a la, a la, a la palestra este, dos de las mamás están con cáncer diagnosticado. A una la estaban tratando por una diabetes insulínica y resulta que tiene cáncer de páncreas. La otra, hace, hace tres años, dos años y medio, este, tuvo una, con su proxeneta, tuvo una, la degolló y empezó con lesiones y con cosas y todo y ahora resulta que tiene cáncer de esófago y le van a estimpar las cuerdas vocales y su niñito tiene ocho años. ¿Y a dónde va a ir? Y esos libros le van a, le van a, le estuvimos con, el otro día le hicimos una colecta de mil pesos, ay, perdón, pero, porque ya trabajaron conmigo, trabajamos juntas en la ruta. Los mil pesos deberán gastar en medicamentos. Y las vi como criaron a sus otros hijos y sus, y las madrazas que son y me da una pena teniendo tanto vicholete que tendría que haber reventado como una chincha y no, se mueren y estas que han dado la vida por los gurises están pasando tan mal. ¿Y cómo se puede ayudar? ¿Esos libros van a venir a Montevideo? No, esos libros los vamos a tener toda la semana, la rural, ay, perdonen, pero... tranquila, esos están, están de artesanos, hay una... La Femiferia nos dio nos dio un stand para poder vendérselo porque las compañeras de la Femiferia venden artesanía, pero solidariamente el equipo de mujeres de la Femiferia nos prestó y pasó para poder a ver si se los podemos vender. Pero además habilitamos una cuenta de hábitat que es el 13, 13, 22, 50, porque son cuatro compañeras, ¿no? Es Mónica, Estela, Elaine y Loren. Loren tiene un bebé de seis meses y el otro día yo estaba en Rivera cuando fui a hacer una capacitación a la universidad y nos tuvimos que quedar encerrados a las tres con los tres niñitas porque se le indudan la casa. En la pandemia le donaron un lugar, le donaron una chapa, pero claro, todo reutilizado. Llovió tanto y quedan metidas en un cuartito las tres juntas porque se les llueve todo. No estamos pidiendo para que se compren un auto. Bueno, de esos mil pesos ¿cuánto gastaron en la medicación? 850 en la medicación. Y yo te mandé el recibo. Bueno, estos libros los vamos a vender todos. Y los que dicen que nace y nos falta medicación, señores, dejemos la hipocresía, por favor. Por favor. Ay, Karina, qué divina. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos. Fito, tenemos mucho mensaje para compartir.